bueno gente hoy tenemos un nuevo vídeo formato diferente no tiene que ver nada con videojuegos pero sí es un vídeo que bueno para decirlo así alguien lo quería bastante y por eso tenemos la cámara aquí atrás puesta la cámara ahí adelante puesta y por aquí abajo tenemos este paquete y yo y bueno os doy la bienvenida a este nuevo vídeo un poco un formato diferente algo que no tiene que ver nada con videojuegos lo que tenemos aquí son chucherías o sea son colosinas que son de américa a mí me mandan una vez cada mes estos paquetes y bueno normalmente se lo pilla mi mujer o mis hijas y se lo comen sin mí pero esta vez ese o yo más rápido y aquí tenemos la caja de chuches que vamos a abrir ahora aquí en este vídeo por eso tenemos la cámara puesta aquí atrás y la mía para que me veas también a mí bueno hay que determinar que está hablando no y tenemos el micro aquí delante de mi cara que no normalmente no lo pongáis porque si no no podía jugar y bueno tenemos aquí es para que me se cae el cuchillo el cuchillo aquí con el escudo de suiza y ya sabemos que es un cuchillo victorino y bueno vamos a abrirlo sin que me corte importante eso sin que me corte y vamos a ver lo que toca hoy y bueno hoy toca en kentucky nos han mandado chuches de kentucky porque cada mes es otro no sé como se dice es continente otro otra región otro estado creo que ese estado no creo que es esta bueno de otro estado o lo que sea igual esto es de kentucky como veis aquí lo pone kentucky y bueno son chuches que son típicas en kentucky por lo que dicen no lo sé yo no he estado nunca ahí pero bueno se crea la gente no y bueno vamos a quitar esto porque eso no importa tanto también tenemos aquí una postal de kentucky bueno y bueno en esa caja suelen tener pues golosinas sean patatillas sean algo de ver como aquí que me han mandado el arizona kiwi strawberry lo malo es que como hace mucho calor aquí como veis estoy aquí casi en pelotas pues no me lo puedo beber está calentísimo que voy a beber eso y bueno lo que sí me gusta es que me manden pues yo soy muy de patatitas me gustan las patitas y lo que sí mandan siempre son patitas yo soy menos de golosinas soy mucho de patatitas y bueno tenemos aquí los cheddar fries que vamos a abrir aquí ahora con vosotros y os voy a dar lo que yo pienso sobre esas chuches fijaros que hasta ya viene mi perro o sea mi perro ya está bien aquí fijaros que hasta mi perro me quiere quitar las chuches y bueno son patatitas fries como lo dicen tienen este aspecto y lo vamos a probar saben mucho a ajo la verdad a queso no tienen nada de queso no saben nada a cheddar pero sí a ajo flavor con patatos snacks bueno no sé lo que tiene que ver esto con cheddar tienen más sabor a onions o sea a ajo tienen que llamarse onion fries en vez de cheddar fries bueno buenos están están buenos me gusta y bueno dejamos eso para allá seguimos aquí también nos mandado de nuestra abuelita como veis aquí está la abuelita aquí siempre a la abuelita aquí poca está la voy de aquí y no sé esto me lo mandan siempre esto tiene que ser típico de toda américa porque siempre tengo esta esta great great most chocolate brownies pues en cada cajete tengo estos brownies o sea tiene no tiene que ver nada típico de de Kentucky pero bueno eso en cada en que está bueno no digo que no esté bueno cuidado no digo que no esté bueno pero sí que que prácticamente en todas las cajas que me salen pues esto está adentro está adentro uy como estaba afuera se ha de ser el chocolate está está eso bueno tom brownies no que tom brownies que me hace mi mujer está mejor eso o sea que eso también me salió en la primera semana o el mes pasado esto es que he dicho aquí no sé yo la gente que conozca américa o este américa esto también me salen en todos los paquetes los milk dudes que bueno son pelotillas pequeñas que bueno no está mal pero no es a ver no es algo que yo diga veis lo que ha pasado aquí está un poco está deshacido lo malo de esto es que los dientes se perra como es de chocolate y caramelo los dudes esto pues se perra que los dientes se valen bueno esto se me ha pegado lo malo es que no me he pillado agua pero bueno aquí tenemos que asco tío como digo eso sabes si cuando se pega algo aquí atrás tú lo quieres quitar y no funciona por lo que tengo yo ahora bueno seguimos tenemos aquí los Go Beers que es de chocolate blanco white chocolate bright roasted peanuts o sea nueces para mí las nueces me gustan y esto creo que nunca lo he tenido me han salido un montón son así pequeñas bolitas de nueces bueno esto sí está bueno las nueces me gustan esto esto tiene mucho vicio veis mi perro también está aquí ya que quiere pillarse algo está reclamando estas nueces están buenas me gusta me gusta lo que no entiendo es en américa es muy típico hacer agujeros así y luego cuando lo pones en el armario no te das cuenta que está abierto lo sacas y hace brats o sea se cae todo de ahí y la lías y luego te mira la mujer ahí de lejos y dice no cae no cae no cae luego también es muy típico de américa pues las cosas ácidas creo que se dice ácidos o sea que bueno lo comes creo que es ácido y eso también es muy típico porque también casi todas las cajas me entra algo que es muy ácido y aquí tenemos los o sea o sea cosas de sabor de frutas y eso también es muy típico porque también cada caja me da algo de que sea creo que es ácido y bueno esto si es la primera vez normalmente abres esta caja y luego te salen ya pues esta empaquetado la primera vez que me sale algo empaquetado lo suyo es como sabrá a ver bueno así así tienen el sabor aquí parecen un poco lo poco más pues esto también es algo que se te pega en los dientes es que eso lo odio por eso a mi las chuchas no me gustan cuando no comen las patatitas a lo mejor algo te queda en los dientes pero haces la lengua y se te quitan pues las chuches por eso todo el día todo el día están ahí pegados hasta que te laves los dientes luego algo que a mi no me gusta nada son estos bichos aquí o sea son chuches también que son como palillos como veis aquí y esto no lo voy a comer porque esto si que pega es ahí esto es esto si que pega por eso lo voy a dejar aquí dentro porque no me lo quiero probar porque luego lo tengo en los dientes y aquí esto no lo conozco son oreo cow tails algo de oreo pues también esto está blandito esto si que hay que probarlo esto nunca lo he visto oreo oreo cow 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 tails seguro que algo te si queda en los dientes pero como nunca lo ah no esto esta uuuu esto esta bueno no se a lo que sabe o como no tiene es algo de chocolate que por aquí kewby caramel made with oreo cookies pies and a cream center de media crema no rata no rata o crema bueno para parecido es casi igual bueno pues tampoco tampoco que luego tenemos aquí los nerds rainbow también golosinas y aquí es lo que he dicho antes si lo abres bueno aquí va a estar una instrucción como leo lift up to open fucking close osea para abrirlo para arriba bien lo he liado eh como coño se abre esto se yo ve lo que digo aquí pues pues lo abres y esto esto ya sale osea lo pones en el armario y si alguien no se da cuenta que esta abierto lo sacas y pues hace y todo esta en el suelo por mira esto que pequeño es boca osea esto esta bueno eh me gusta tiene 60 calorias per TPSP que coño es TSP no se lo que es ese TPSP aquí lo pones 60 calorias TPSP aquí lo ves pues no se lo que es eso esta bueno eh me gusta y bueno como veis aquí aquí veis que es de Alemania osea como yo vivo en Suiza pues esto lo pido en Alemania tengo un abonamento que cada mes me dan una caja de otro o otro sitio de américa y eso cada mes osea que tu no se como decirlo en español la he cagado la he cagado algo de tu cosa en el mes comienza ahora tu aventura en el mes comienza ahora ahí lo tengo ahí cada una veces lo de alemán en español me falla pues eso era tu aventura mensual comienza ahora ahora lo tengo un aplauso un aplauso bueno gente esto es todo este Arizona no se que coño aquí de kiwi strawberry lo probaré cuando esté frío porque está muy caliente y lo voy a dejar aquí porque mis hijas y mi mujer son muy eh de golosinas así que lo voy a dejar aquí las patatas me las quedo yo me las quedo yo voy a coger una patita me pone cheddar fries si es de onion fries bueno bueno lo voy a dejar aquí ahora bueno va haga el vídeo tengo algo para ver y bueno gente esto es todo por mi parte un nuevo vídeo si te gusta si te gusta que suba cada mes pues una de esas un boxing de esas cajas aquí lo ves donde pone snack box de Fernase Tivel escribirme en los comentarios dale amor a este vídeo para que bueno suba más y bueno nos vemos en otro vídeo The Rise of Kingdom que probablemente será mañana así que gente pasarlo bien buenas noches chao 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 es un pelo otro ido lo yo me